hola que tal amigos mire con quien estoy aquí con mi pana Luis porque estamos celebrando el 15 aniversario de náhuara.com como fue eso de crear esto que se llama y es una gran empresa hoy en aguara.com como fue su comienzo tú sabes que yo soy mi guaro a mí me gusta mucho ver que se meto me siento que yo estoy en esta ciudad de ser guaro pues entonces yo como yo soy diseñador de páginas web en aquellos años hace 17 años este con barquísimas empezó a crecer mucho se salieron dos malls grandes que estamos en uno de ellos por cierto se trajeron a la flor de venezuela se inauguraron el teatro guárez se va a crear un sistema de transporte masivo con un terminal espectacular que creo que fue lo único que no se terminó pero también la riveleña dejó de ser como una auto se convirtió más en ciudad pues entonces como que se modernizó mucho y yo dije no como hago yo para informar a los barquesimetanos lo que está ocurriendo haciendo lo que me gusta de una página web porque si yo decía una página web de informar a la gente de una página y en ese punto se tienen las redes sociales y entonces busqué en barquísimeto.com lo estaba ocupado le escribí mandando y nos quisieron vender y entonces busqué en aguará.com estaba disponible entonces la persona que lo vendía era un periodista y me dijo bueno yo te lo vendo pero me das tanto un platero y entonces en ese tiempo en ese tiempo un platero bueno sigue siendo un platero pero yo no tenía la plata pero como hago entonces bueno busqué un cliente que era un cliente mío que tenía plata entonces él siempre me decía yo quiero hacer negocio contigo me decía yo mira te tengo el negocio dije yo lograste entonces el tipo puso el dinero por el naguará.com y yo puse mi dinero por la creación del proyecto la página la construcción son un trabajo como de seis meses mentira como de tres meses y medio seis meses fue lo que vino después porque cuando lanzamos la página se hizo un lanzamiento como de dos meses una norma bien chévere bien bonita pero echamos los tres a los tres meses la página está en el piso ay dios mire porque era más emoción que organización ok y entonces eso siempre es una cosa yo decía otra yo decía otra me hice un desastre ahí entonces lo que hice fue hablar con el socio y me agarré todo o sea trabajando y buscando entonces me conseguí con esos cuentos porque me he echado así yo decía pero como hago yo chico entonces como hago yo para ahora para pagarle a este y quedarme con una guarada porque siempre fue un proyecto mío pero claro claro entonces mi cuñado o mi cuñate ni mía ¿no? el cuñado platica pues ya cuñado tengo un negocio le dije yo entonces el hombre me consiguió la plata y nos asociamos y ahí si la cosa no pudo parar ya ahorita ya ya no es miembro de la familia pero le agradezco mucho eso con trabajo a trabajo le pagué lo que le correspondía y ya la guarada.com no pudo parar después de 15 años hay una anécdota que nunca se te va a olvidar de estos 15 años hay una anécdota que no, esta es la buena yo sé que soy mucha pero eso y yo hubo una vez que estábamos en una preventa de promar me acuerdo yo y entonces había una modelo muy bonita que yo era Miss Nara una negra muy bella Andrea se me ha dado el Tota y entonces ella me dice Luis y mira si yo se me siento mal y se me tiró encima esa mujer ay yo abrazada pero se me tiró encima pero era desmayada entonces cuando yo miro a todos lados que empezó a buscar ayuda porque esa mujer se me tiró encima desmayada yo miro así y están todos los colegas riéndose y cuajaba la risa y entonces yo también o la estoy llamando, se vea estamos echando un cuento de ella no vale tranquila estoy dentro de la familia estamos aquí con ella esta es una anécdota que va así ni nueva porque me están hablando de una anécdota entonces cuando yo miro para los lados tranquila cuando yo miro para todos los colegas están mirad Luis coronó para coronó venganse que yo me traigo a ver a la que están encima y eso fue muy ocurrente y lo otro que me ocurrió es que tú sabes con estas guías porque se ha ido mucha gente del país el dominio yo tenía un problema con el dominio entonces yo llamo llamo por teléfono a los proveedores del dominio que eso es internacional y me empezó a hablar a un muchacho como en chileno y entonces yo no que en Aguara.com en Aguara.com dale para acá dale para allá entonces él cuando me dice disculpe ¿usted es de Barquisimeto? yo sí, ah, en Aguara, sí lo que pasa es que aquí tenemos un compañero que siempre dice esa palabra en Aguara y tenía un Barquisimetano en el equipo y estaban en México en Chile, en Chile y entonces tenía un Barquisimetano entonces eso fue mi cómico porque cuando decía en Aguara.com él relacionó con su compañero Barquisimetano que estaba ahí que siempre decía la palabra entonces bueno y así hay muchas cosas más que pudiésemos contar pero ha sido una experiencia muy bonita y muy enriquecedora hacer este trabajo comenzaste tú solo, como me lo dijiste, con, bueno, la experiencia de fundarla, ¿no? sí ¿ahora somos cuántos? ahora somos seis conmigo ok sí, somos seis conmigo empecé yo solo con una camarita después cuando la página resurgió, que te comenté que salió la segunda vez ah, que salió en el 2009 porque yo había salido hace 17 años y después, dos años después, cuando la página cayó tuve que duré dos años para volverla a sacar que fue cuando ahí ya oficializó la página, que ya son 15 años entonces ahí sí empecé con una periodista y un estudiante de comunicación social que terminó graduándose conmigo y se graduó, duró cinco años trabajando conmigo que es Omar y Serrano, que le mando siempre un fuerte abrazo yo siempre digo que sin ella la página no hubiese sido la misma y después de cinco años ella renuncia y ya está ahorita en El Salvador pero siempre la dinámica de contratar periodistas, profesionales no es fácil, hermano yo siempre le digo, yo duré dos años y recibí un bolívar por lo que hacía wow yo duré dos años con Aguará, porque yo todo si ganaba plata de nada pero te mantenía ahí pero me mantenía, claro acuérdate que este es un consejo que yo le doy no tengan todos sus huevos en la misma canasta yo tenía otra empresa de marketing digital la tengo todavía entonces esa empresa como que era la que me sustentaba y financiaba a Aguará pero es porque, ¿por qué no hace esto? por pasión tú sabes que tú tienes pasión y amor a veces no tienes dinero y tú estás ahí pero claro, yo me sustentaba con la otra empresa entonces llegó un momento que Aguará pudo con dos años, tres años ya cuando la gente veía que tú eras serio, que tú eras responsable que tú hacías las cosas bien, que Aguará crecía que estar aliado con Aguará era importante entonces ahí yo empecé a cobrar y siempre se gana dinero y ahí sí llegó un momento en que ya la página se sustenta por su propio medio gracias a nuestros aliados, patrocinantes, negocios y bueno, ya se puede tener un equipo de trabajo donde la página se ve y se siente que es un medio de comunicación serio muy bien, muy bien bueno, Luis, era muy agradable esta conversación que hemos tenido esperen por ahí que va a haber cosas mejores porque esta celebración todavía le falta, ¿no? sí, sí, yo sé que tú estás hasta como un muñequito torto tienes tus 15 años, no, no, tranquilo que hagan, pequeño bueno, muchísimas gracias este fue Luis Jiménez de Navarra.com para la productora IQTV de Guadup TV gracias muchachos, bendiciones Image quality. TV.